Hola a todos, soy GMT60 Aquí un tutorial de Cómo emitir en directo En JustinTV Una nueva versión Ya hice un tutorial de esto Pero no puse Cómo emitir también el sonido Y ya hay gente que me ha preguntado Que por qué solo emiten La imagen y no el sonido Bueno, para los que no vieron Mi otro vídeo Lo voy a aprovechar y lo voy a hacer aquí también Bien, dejaré El link en la descripción del vídeo Para que vayáis aquí Y le dais a En Consoles Bajamos y aquí pone Clic aquí para descargar el programa Y la configuración Bueno, le damos aquí Y los que ya tengan el programa Se descargan solo el archivo de configuración Y los que le haga falta el programa Pues las dos cosas Bien, una vez que ya lo tengamos Vale, este es el programa Aquí ponemos nuestro Nuestra capturadora En mi caso es este Vale, bien Ahora, esto lo dejamos así Como está Esto es el tamaño de la pantalla Esto no influye Y a ver Antes de nada Antes de configurar esto Le damos en File Open Profile Y buscamos Donde hemos descargado El 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 archivo de configuración Mi caso está aquí Aquí ya como digo Ponemos La capturadora Esto El sonido es la capturadora También Formato lo ponemos en VP6 Los Frame lo podemos dejar así Y esto ya como digo Es el tamaño de esta pantalla Que no influye Bueno, a ver Ahora El El sonido Vale Para que Pueda oírse el sonido Le damos aquí Le damos en Crossbar Y como veis pone Vídeo Y vídeo Y lo que tenéis que hacer es Venís aquí Pone Audio Decoder Out Le dais Y ahora lo ponéis aquí también Le dais en Aceptar Y le dais en Start Aquí ya empezará A A emitir en directo Y aquí Comprobar que ponga Justin TV Que lo ponga Porque si no Estaría mal Y una vez que le deis a Start Empieza a emitir Y ya podéis Emitir con Sonido Y con la imagen Sin problema Bueno Hasta aquí este tutorial Espero que os haya gustado Hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.